Y llegó el sabor Y esto es para que lo bailen bonito Allá en Soyatlán de Juárez Y para todas las chicas de Tlahuapa Guerrero Bailale, bailale, bailale Y saludamos a toda la gente de Tierra Colorada El Jicaral, Oaxaca ¡Eso! ¡Y cómo lo baila! En San Isidro, Petlacala En Coicoyas de las Flores San Martín, Pérez San Martín, Durazgo Y Guadalupe, Nundaca Para la familia Olivera Bailale, bailale Uy, 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 uy ¡Eso! 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 ¡Eso!